Estamos aquí sobre el 31 El kilómetro 31 señores ya Estoy sobre la carretera ahorita Realmente Es un lugar muy tétrico aquí Vean nada más, o sea es impresionante, impresionante la oscuridad que se ve aquí No podemos realmente Captar Hola ¿Hay alguien aquí? Quiero saber si hay alguien aquí conmigo Hagan un grito, quiero oírlos, un grito, un lamento Quiero saber quién está aquí conmigo en este momento Cérquense Cérquense Vengan Lamentense Alguien que haya muerto aquí Quiero saber si se encuentran aquí conmigo ¿Estás aquí? Ya te oí Ya te oí Vengan Mira, mira, mira Ya se ven como unos ojos Estoy solo Estoy solo Ya te oí Ya se ven como unos ojos Gracias. Hagan algo, para saber que están aquí. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo, para saber que están aquí. Hagan algo, para saber que están aquí. Hagan algo. Uy, acá, a este lado, a este lado Se oyen, se oyen como si caminaran alrededor mío Se oyó muy ligeramente un lamento Muy, muy ligero ese lamento, se oyó Uy, este lado, acá, acá, acá Uy, aquí, aquí, aquí Uy, un chín Uy, aquí, 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 Esto se abre la carretera del kilómetro 31 Si se alcanza a no oír Como caminan alrededor mío ¿Hay alguna bruja? Oigan, 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 arriba, arriba, arriba Se ve un rostro ahí, se ve un rostro Vamos acercándonos Y ve un rostro Y ve un rostro Y ve un rostro Y ve un rostro